Oye, yo me acuerdo cuando me cuadré con mi esposa Me cuadré con mi esposa y fui a visitarla Pero tú sabes que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Sí, señor, ¿cómo no? Antes para tú visitar a la novia, la mamá se ponía allá, el papá acá, la novia allá y uno acá Ah, qué tiempos aquellos Sí, pero ese día no estaba el papá, estaba la mamá en el centro, la novia allá y yo acá La demora fue que la novia, ¿cómo es que la suegra diera la espalda para irse para la cocina? Sí, porque la suegra mía era de pera, tenía una fritanga Salió para la cocina y me le balanceo yo a la novia mía y empiezo a besarquearla Aprovechando ahí Cuando de pronto hace la suegra mía, yo me acomodé como pude y ella se bajó la falda como pudo Y ha traído unas empanaditas y me ha dicho, yerno, pruebe las empanadas que le hice Y he cogido yo las empanadas Ajo, suegra, es que están sabrosas esas empanaditas de camarón Y me dice ahí que, agárrala con otra mano que son de pollo Me mandé Te mandá, te mandá, te mandá No Oye 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 ¿Tú te acuerdas de los viejitos aquellos que salían en televisión? Sí me acuerdo de los viejitos, se llamaban, me acuerdo muy bien, los viagradecidos ¿Cómo era que se llamaban? Anastasio Anastasio Y Benito Y Benito, sí señor, no sé si de pronto se acuerdan ellos ¿Cómo era que hablaban ellos? Ahora me va a gustar poner a hablar como viejo Y más de lo que está Yo me acuerdo muy bien que ellos decían En el otro lado ¿Cómo le va compadre Benito? Y le decían muy bien compadre Anastasio Le decían Benito a Anastasio Oh Anastasio ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre miedo y pánico? La diferencia entre miedo y pánico, Anastasio, no, la verdad que no ¿En qué miedo? Es lo que sientes la primera vez que no puedas echar el segundo ¿Eso es miedo y pánico? La segunda vez que no puedas echar el primero Se está mandando, hombre Vamos, vamos con otro de viejito Otro de viejito Otro de viejito Más bacano Más bacano ¿Seguro? Seguro El viejito que llamaba al guietecito Diploma, vente para acá Diploma, no el favor Oye, diploma, cómeme eso ahí Diploma, échate para acá Bueno, ¿y por qué carajo le decía? Diploma Dice el viejito que Lo que pasa es que se leía a mí Que se fue estudiado a Estados Unidos Y ese fue el diploma que me trajo ¿Usted se acuerda de su compadre Próculo? Próculo, ajá Próculo Andaba rayando los 95 años el muchacho ¿95? Sí, estaba muchachón Ajá, estaba muchachón Estaba pelado Pelado Pero viejo A él le gustaba ir a las casas aquellas Me acuerdo yo muy bien, carajo Ya eso no existe Aquellas casas de tolerancia En donde encontraban las muchachas Las muchachonas Las muchachonas Ajá Que le decían uno papi sin conocerlo Ajá Bueno Próculo siempre llegaba y preguntaba por María María María, deja María Le traían a María y él se iba con María Contento Contento y feliz Resulta que un buen día Llegó y preguntó por María Y le dijeron Hombre, don Próculo María no está Salió a hacer una diligencia Pero aquí hay otras niñas Que le pueden a usted facilitar pues la cuestión Ajá Y él dice No, no, no Yo quiero a María Quiero a María Ay, pero don Próculo Pues si hay otras muchachas acá, hombre Miren, hasta más bonita que María Ajá No Yo quiero a María Me llevo mi plata de aquí Oye, no Pero espere un momentico Entonces se levantó otra de las niñas muy amables Y le dijo Hombre, pero don Próculo ¿Qué tiene María que no tengamos nosotras? Ajá Dice Próculo Paciencia Mucha paciencia Oye, sí Porque Próculo era muy precoz Precoz a los 95 años Era precoz todavía Ajá Un día dijo Y que Mi hija hoy amanecí Mejor dicho Vea Veinticinpón Veinticinpón Sí, porque él tenía ochenta Amaneció veinticinpón Se tomó una chicha de viagra Con morojo Y un costelito de camarón Ah, no Esto se estaba hecho A media alta Pero amaneció bien Ajá Le dice Mija, prepárate Pero espérame Y voy para allá Para donde está Mi hija Con el marido Y se asomó Y vea Donde estaba la hija Acostada en la cama ¿Dónde está el revólver? El novio Arriba de la cama litera Ahí voy con el salto Del tigre Ay, eso no hago yo Con paña Paña, prepárate Vamos a hacer El salto del tigre Ábrete ahí en la troja Yo me subo Arriba del escaparate Y allá voy Se siente la vieja Ay, mi madre Se llevaron a la vieja Para el hospital Más atrás Se fue la nieta Ajá Ah, qué fue lo que le pasó A mi abuela Ya te enterré En la habitación 720 Abuela, qué fue lo que le pasó Tu abuelo De jarocho Esta mañana Y que hace el salto del tigre Se montó arriba del escaparate Y se me juntó encima ¿Y dónde está mi abuelo? Me han hecho cinco cesáreas Y no me lo han encontrado Oye, vamos a terminar con una poesía ¿Con una poesía? Una poesía Una poesía Echa la poesía Cuidado, se me manda con la poesía No, no, es sencillita Ajá Una burra en barranquilla La enrasaron con un mulo La burra sintió cosquilla Cuando él Cuidado, cuidado Ajá ¿Verdad qué? Déjame terminar Ajá Una burra en barranquilla La enrasaron con un mulo La burra sintió cosquilla Cuando él le dijo el susurro Y pensaba que iba a decir Que le había partado ¡No! ¡No! Muchas gracias Muchas gracias La burra sintió cosquilla La burra sintió cosquilla La burra sintió cosquilla La burra sintió cosquilla La burra sintió cosquilla